¿Cuál es el consejo para los alumnos que se plantean venir a la Universidad de Navarra? Mi consejo para los alumnos que se plantean venir a la Universidad es que piensen muy bien cuáles son las oportunidades que les ofrece esta universidad y lo que van a poder hacer de cara al futuro. Mi consejo es que si quieres venir a la Universidad de Navarra, que vengas a conocernos, ven y verás, que vengas a conocer a sus alumnos, a sus profesores, a sus profesoras, a los compañeros que probablemente tengas en los próximos años las instalaciones y que conozcas primero la Universidad de Navarra. Y si te convence, vente. Mi consejo es que realmente vean el empezar a estudiar y a escoger una carrera como la mayor inversión de su vida y lo que les va a habilitar para dedicarse a lo que quieran y esta universidad les puede ofrecer esa llave para esa independencia. Si en la Universidad de Navarra existe el grado que estás planteando hacer, mi consejo sería claramente que te matricules. Creo que es una universidad excelente, creo que está en una ciudad con un ambiente universitario muy agradable para pasar esos años de tu vida. Aunque sea complicado, intentéis hablar con alumnos, ya sea de vuestro colegio o que conozcáis que estén estudiando aquí, porque al final son los que mejor os van a contar la experiencia y ya veréis que es muy buena. ¡Suscríbete al canal!